Estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Bueno, esta vez no se trata de videos de otro tipo de cosas como los tengo acostumbrados en mi canal. Esta vez se trata de fútbol. Vamos a hablar un poco de fútbol. Y estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Por cómo está mi selección de fútbol en las eliminatorias. Estoy enojado con la prensa uruguaya. Esa prensa que no le da la gasolina para hacer la pregunta que le tiene que hacer a Tavares. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Y el por qué no se la hacen? Es porque pierden entrevistas. Si ellos se atreven a hacer esta pregunta, ya no consiguen más entrevistas. Cuando me refiero a la prensa uruguaya, me refiero a la Sport 890, me refiero a Kezman, me refiero a Muñoz, a todos. A todos, Goñi, Sonsol, a todos los periodistas uruguayos que le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas analizando las cosas y no hacen la pregunta que le tienen que hacer. La pregunta que le tienen que hacer es muy simple. Es esta en una conferencia de prensa. Tampoco gana de visita. Comprometidos en la eliminatoria. ¿No cree que para usted lo correcto es dar un paso al costado y permitir que alguien tome su lugar e intente rescatar a la selección en esta eliminatoria? Yo no vengo a dar explicaciones. Vengo a comentar el partido. Ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones. Que están en su derecho de hacer las cosas. O de decir lo que se le antoja. Yo no vengo acá a justificar nada. Si interpreto eso, se equivocó feo. Así que, por algo no pudimos ganar. Y obviamente, dije en una de las preguntas, parece que usted no lo oyó, que equivocamos procedimientos en muchos momentos. Entonces, yo no estoy con el periodismo de resultados. Pero yo sí estoy con el periodismo de resultados. Porque los resultados son. Argentina 3, Uruguay 0. Brasil 4, Uruguay 1. Argentina que venía de empatar con Paraguay. ¿Qué me venís a decir, periodista, que es una super selección? ¿Qué me venís a decir? Uruguay agranda a todo el mundo. A cualquier muerto levanta Uruguay. Y después que me venís a decir que Brasil es muy difícil. Venía de empatar contra Colombia. Pero un baile, un pesto, que no me acostumbro. ¿Qué querés que te diga? No me acostumbro. Ya quiero que se vaya a Tavares. Ya quiero que se vaya. No quiero ver más a mi selección así. Y cualquiera de esta generación que tenga 16 años menos, nunca vio a Uruguay ganar. Ganar a Brasil se crió así. O sea, cualquier persona de Uruguay que tenga de 15 años, se acostumbró a ver a Uruguay perder con Brasil, a ser hijo de Brasil, a ser hijo de Argentina. Cuando estos periodistas egoístas, porque ellos lo vieron como lo vi yo, Uruguay darle pestos a Brasil, a Argentina, en su propia casa, son incapaces de comunicarle a las personas el mal trabajo que hace este director técnico. Es un desastre, un desastre. 15 años para jugar así, para comerse cada baile, cada goleada. Y aparte, ahora está más tranquilo. Pero un soberbio, sí sabe mucho de historias, pero nunca lo vamos a ver o a escuchar hablando de tácticas. Es un técnico totalmente ochentoso, de los 80. Tiene la cabeza en los 80. Ya no se juega más así. El fútbol ha cambiado mucho. Se usan sensores, se usan software, computadora, hasta matemáticas se usa. La cual no se usaba en los años 80. Es un técnico de los 80. Está totalmente desactualizado. Tiene que venir un técnico con ideas frescas. Que mueva a Uruguay. Ese fútbol de que llegan dos delanteros, no existe más. Hay que, se llega en bloque. Ahora se llega, todos se llegan en bloque. Y se le gana la pelota al jugador por cantidad numérica. ¿Qué sabe Tabaré de esto? ¿Cuándo habla de tácticas? No sabe nada. Está, está bien. Está bien. Nunca le pudo ganar a Brasil y se ha comido cada goleada y cada baile. Y ahora no alcanzaba con eso. Que ahora me tengo que conformar con que nos baile Argentina. ¿Dónde se vio esto? ¿Por qué los demás evolucionan y nosotros no? ¿Qué proceso? A ver. ¿Viene cualquier técnico en Argentina que lo sacaron de abajo una garita y le pega un baile a uno que está hace 15 años? No seas malo. Y con jugadores de menos nombre. El único Messi. No seas malo. A ver. Para sacar un técnico, el primero que tiene que hablar es el periodista. Y no lo habla. Tiene miedo. Le habla con pincitas. Tiene miedo a una respuesta como la que vieron recién. Por eso Tabaré se sigue. Fue un exitoso. Eso sí. Les puedo decir que fue un Tabaré. El director técnico de Uruguay es un total exitoso en hacerle creer a las personas que un empate es bueno. Que una derrota es buena. En que la gente no le diga nada. Hasta le preguntan con pincitas. Porque le tienen miedo. Le tienen miedo porque le deben. Le tienen miedo porque le deben. Y se quedan sin entrevistas. Les echan cara el 2011. La Copa América del 2011. Y el cuarto puesto del Mundial. Pero es muy poco. Es muy poco. La selección juega muy poco. Él tuvo a cargo tremendos jugadores. Como Forlán, Cavani, Suárez. Es un técnico vitalicio. Nos quejábamos de Blatter. Nos quejábamos de Blatter que era vitalicio. Que era de por vida. Bueno. Nosotros los uruguayos tenemos un técnico de por vida. De por vida. Que manda a los dirigentes. O sea. No se animan a sacarlo. Porque les deben. Siente que le deben algo. La que manda acá. La que se pone nerviosa. Somos nosotros. La gente. Que no podemos ver más. A nuestra selección. Como se cae a pedazos. Se está cayendo a pedazos. La selección. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Tabal estuvo. Fue la Olimpiada. Un fracaso. Fue la Copa de Confederaciones. Un fracaso. Todas las Copas Américas que vinieron después. Un fracaso total. Un desastre. En todas sus conferencias. Usa la palabra difícil. Más de cinco veces. O sea. Si un técnico te está diciendo. Difícil. 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 Psicológicamente estás. Traumando al jugador. O sea. Le estás metiendo. El difícil en la cabeza. Por eso vemos siempre. Que todos los partidos de Uruguay. Son difíciles. Que Bolivia es difícil. Por la altura. Bueno. Estoy cansada de escuchar. Excusas en todos los partidos. Que Barranquilla. Colombia. Que el calor. Que no sé cuánto. Que el partido este de Brasil. Había más calor que Barranquilla. Pero todos tienen que ir ahí. Todos tienen que ir. Es una competencia. Todos contra todos. Todos sufren lo mismo que sufre Uruguay. ¿Qué me venís a decir? O sea. Siempre tiene excusas para todo. Y la gente se la morfa. Se la cree. ¿Sí? Y así va pasando los años. Va pasando. Y con cuestión de la edad. Él nunca va a renunciar nada. Y no veo la hora de que estos periodistas. Se le ocurra preguntarle algo sobre su renuncia. A mí, Tavares. No me vengas ahora a preparar la cabeza. Como hacés con todo el mundo. Porque a mí no me convencés más. Con la altura de Bolivia. Con esto. Con lo otro. No te la morfo esa. No me vengas a preparar la cabeza por si perdés. Siempre me estás haciendo la cama. Por si Uruguay pierde. Todos son difíciles. Todos son. No, muchachos. No podés hablarle así a los jugadores. Hacerle creer que todas las elecciones son difíciles. Que esto sea difícil. No. Podés hacerle creer que hay algo que va a ser fácil para ellos. Así nunca va a ser un partido fácil. Nunca se la van a creer. Si todo es difícil. Andate. Y vos. Si tenés 15 años. 16 años o menos. Si vos tenés 16 años o menos. Mirá que esto. Uruguay no era así. Mirá que no perdía con Brasil. Así por pesto. Por goleada. No, no, no. No perdía. No perdía. ¿Eh? Con Argentina. Tampoco. Mirá que no perdía. Te acostumbró Tavares. Por eso ahora. Sabés lo que siente un venezolano. Y un boliviano. Ahora un uruguayo siente lo que siente un venezolano. O un boliviano. O lo que sintió toda la vida. Las goleadas a que se llevaban ellos. Aunque te digo. Que son más peligrosos que nosotros. Atacando. Los bolivianos y los venezolanos. Son mejores que nosotros atacando. Porque cuando atacan. Atacan todos juntos. No con un jugador. Aislado. Con un equipo partido. Que no tiene conexiones ninguna. Si vos tenés 16 años menos. Mirá que Uruguay. No perdía. Así como pierde. No era. No se sabía. Quién iba a ganar el partido. Antes de jugarlo. Ahora sí. Ahora sí se sabe. Y más que Tavares. Aprendió. Cómo preparar a la gente. Antes de un partido. Y después del partido. La prepara antes. Diciéndole que es difícil. Que va a ser. Es una de las mejores elecciones. No importa cuál le toque. Esa va a ser difícil. Si es Miamar. Si es este. Beliz. Si es este. El Congo. Es difícil. Para él siempre. Eso es meterle en la cabeza al jugador. Que es difícil. Él se cree que diciéndole que es difícil. El partido. Él. Va a obtener mejores rendimientos. Pero esto no funciona en ningún país. Perdés 3 partidos seguidos en la eliminatoria. Y te están echando. Como le pasó a Coito. Coito. Perdió 3 partidos seguidos. Quiso hacer lo que hacía Tavares. Poner línea de 5. Y todo lo demás. Hacer experimentos. Para afuera. Para afuera. Dijeron. Esta selección. Es la que tiene menos goles en la eliminatoria. La que menos gol hace. Y la más goleada. No. Para afuera. Eso acá no corre. Y esto lo hacen en Honduras. Por ejemplo. A Juan Ramón Carrasco. No le aguantaba ni nada. Por ejemplo. Yo. O sea. No quiero decir que. No estoy pidiendo a Juan Ramón Carrasco. Ojo. Pero. No le perdonaban nada. A este. Tiene el perdón eterno de los uruguayos. Nadie salta. Tiene el perdón eterno. ¿Eh? Entonces. Que este Tavares no me venga a preparar para los partidos que vienen. Porque ya no le como más la cabeza. Yo. No me acostumbro a perder con Argentina. No me va a acostumbrar nunca a perder con Brasil. No me voy a acostumbrar. Él me quiere acostumbrar. Yo no me voy a acostumbrar. Que se vaya a cagar. Así de fácil. Que se vaya a cagar. ¿Sí? Perdón la expresión. Pero. Nos quiere acostumbrar. A hacer aplaudir derrotas. Y empates. No. Viejo. No. 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 Uruguay es uno de los fundadores del fútbol. Tiene que evolucionar junto a los demás. Junto a Brasil. Junto a Argentina. Y ahora. Atacamos menos. Ofendemos menos. Que. No sé. Que. Que Isla Fiji. Es un desastre. Uruguay es un desastre. No. No. Está totalmente. Perdió la personalidad totalmente. La identidad. Perder la identidad de una selección. Nadie nos tiene miedo. Sabe que. Si metemos un gol primero. Nos vamos todos para atrás. Eso no. No. Eso no es así. Uruguay. Siempre fue peligroso. Uruguay no es de confiar. Ahora todos confiados. Se van todos para. Para adelante. Dejan. No dejan nadie en la defensa. Si saben que Uruguay no hace nada. Está partido siempre. Siempre. Jugó así Tabárez. Y tuvo suerte. Porque con los jugadorazos que tuvo. Como Forlán. Suárez. Y eso. Esa camada de jugadores. Lo salvó a Tabárez. Muchas veces lo salvó. ¿Sí? Como por ejemplo. A ver. Eh. En el mundial del 2010. En Sudáfrica. Eh. El 3 a 0 contra Sudáfrica. Forlana estaba asalado. No seas malo. Forlán. Un crack. Estaba. Eh. Eh. Y ahí recién estaba saliendo Suárez. Y. No puede ser que. Estén recorriendo toda la cancha. Suárez. Y Cabárez. No. No está para eso. Eso está para recibir la pelota. Y meterla adentro. Eh. ¿Cuántos jugadores necesitan? 42 jugadores. En una selección. Este. Adentro de la cancha. Ni así. Creo que hace peligro. Este. Tabárez. Es un desastre. Hijate de joder. A mí no me vengan a decir más nada. Y. Y. No me. No me garco. Para esto está YouTube. No estoy casado con ninguna. Entrevista. Y no estoy casado con ninguna radio. No me interesa. Eh. Es hora de cambiar el técnico. Poner un técnico fresco. Que sepa de táctica. Que sepa de táctica. Que sepa elegir. Que tenga autocrítica. Inteligente. Moderno. Y capacitado. Eso es parte de un proceso. Parte de una evolución. De una selección. Porque. No hay proceso. Si. No hay proceso. Ni evolución de los jugadores. Si no hay proceso de un director técnico. El director técnico. Tiene que ser parte de un proceso. Y debe de ser cambiado. Así como es reemplazado. Cuando un jugador. No sirve. Eh. Muchas gracias. Tabárez. Por la Copa América. Muchas gracias. Por. El cuarto puesto en el mundial. Que. Eh. Ultra defensivo. Ese. Cuando te tocó jugar. Contra. Buenas selecciones. Perdiste. Pero. Ya no acostumbres más. A los uruguayos a perder. Ya dejá de lavarnos la cabeza. Ya no. No creemos nada. No me vengas a decir. Que si no fuera por Muslera. Eh. Este. Te sirvió. Eh. Las atajadas de Muslera. En el partido contra Brasil. Para decir que fue una buena elección tuya. Ponerlo después. Del error. Terrible. Que cometió en el partido contra Argentina. Que te crees. Que somos estúpidos. Que me la morfo. El tercer gol de Brasil. Se la comió Muslera también. Eh. Y si te patean 400 veces al arco. El golero va a tener que atajar alguna. ¿No? Porque te patean como 400 veces. Y esto. De que la selección uruguaya la manejás como una escuela. Ya sé. Que te pusieron. Porque. Que en un tiempo había relajo en la selección uruguaya. Se peleaba entre grupos. Hacía un grupo de jugadores. Y te pusieron para. Este. Poner orden. Vamos a decir así. Pero ya está. El orden fue arreglado. Asunto solucionado. Ahora ya no está ese desorden. No se separan en grupo ni nada. Pero tampoco. Maneja la selección como una escuela. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a suponer. Rodrigo Muñoz de Cerro Porteño. Es tremendo arqueraso. No importa que se esté atajando todo. Que sea campeón del fútbol paraguayo. De las Libertadores. No importa nada. Vamos a dejar a Muslera. Que cometió en dos mundiales errores garrafales. Y lo sigue poniendo. Y la eliminatoria. Atajada tonta. Mete siempre los goles para adentro. Como el tercer gol de Brasil. Es inconcebible. ¿Qué me venís a convencer? De que si no fuera por Muslera. Que Muslera ya cometió errores. Que no se pueden cometer en un mundial. No se pueden cometer ese tipo de errores. Por ejemplo. ¿Por qué digo que lo maneja como una escuela? Es por orden. No importa el momento. Si está en su mejor momento. El jugador. Es por orden la selección. No importa. No es por el rendimiento. Ni por nada. Es por orden. Es como la fila. La fila que ve en la escuela. Primero este. Primero el otro. Primero. Porque ya estaban. Por el tiempo. No importa que haya el rendimiento. Él se fija en eso. Es por orden de llegada. Y no va a poner a Rodrigo Muñoz. Antes que Martín Silva. Por ejemplo. Martín Silva no taja nada. Pero. Rodrigo Muñoz sí. Pero no importa. Va a poner a Martín Silva. Va a poner a Martín Silva. No porque llegó antes. Es así. Es necio. Es necio. Por eso hay que sacarlo. Hay que sacar una persona necia. Que no pone el que juega mejor. ¿Eh? No entiende. La gente no entiende. Bueno. Bueno. Estoy enojado. Me voy. Les mando un saludo desde México. Y no hagan caso. Ya les digo. Uruguay no perdía con Brasil. No se acostumbran a eso. No perdía con Argentina. Acá perdés. Por ejemplo. En México perdés. Tres partidos seguidos. Te están echando. Te están echando. No podés perder. ¿Sí? En cualquier equipo. En la selección mexicana. Perdés tres partidos. Ya están haciendo los papeles para echarte. Ahí. A ustedes. Los uruguayos. Los acondicionaron. Para que no se quejen. Y para que respeten. Y para que tengan miedo. Por si se corta un proceso. Así que les mando un abrazo grande. Desde México. Nos vemos en el próximo video. Chau 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 chau. Chau chau chau.